Hola, ¿qué tal? Horacio López es mi nombre, es la empresa Grupo Núcleo. Estamos acá en Electronic Home para promocionar todos nuestros productos, sobre todo el lineal de Acer, monitores de Gamer y el Notebook, y la parte de Broder, que son las impresoras laser que estamos comercializando. También promocionamos toda nuestra linea de PSBOX, que es en Tablet, Notebook, y también en PANLAN. Eso es lo que vinimos a ver y estamos trabajando con este tipo de productos. ¿TBR también? TBR, cámaras, kit de seguridad, con dos domos y dos cámaras. Perfecto. Si la gente quiere consultar los productos, ¿a dónde se tiene que dirigir? Acá, al stand. Perfecto, ¿no? Y si no vienen al evento... Si no vienen al evento, directamente por la web de Grupo Núcleo, en la página de PSBOX, o si no, en nuestras oficinas en Brasil, 3237. Buenísimo. Muchísimas gracias. De nada.